Fase, fанию Pero súbela para que te vote bütün donde quieran hacern ustedes Whatsapp ¿lara? oye pero que eso no hay ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Anda, anda, Luz! ¡Aca! ¡Uy! ¡Pero, ¿y qué son los dedos? ¡Pero, ahora no! ¡Voy a dejar de chiselda! ¡A ver, Luz! ¡Mira, tío! ¡Aquí! ¡Anda, Ana Luz! ¡Ves! ¡Sí, sí! ¡Ahí te tengo ya! ¡Cuál es tu? ¡Gracias!